muchos dicen que el suzuki apv no ha sido creado para la carretera y por esto que ustedes están viendo acá por ejemplo 120 kilómetros a 4000 rpm para algunos les parece alto demasiadas vueltas del motor para tan solo 120 kilómetros pero esto depende también de la caja de la transmisión si acá tuviera un cambio más tendría seis cambios acá las rpm bajarían hasta 2500 o 2900 rpm a 120 kilómetros pero este suzuki apv es de cinco velocidades en quinta marcha bota 120 kilómetros a 4000 rpm obviamente estamos hablando de un vehículo que ha sido creado para la ciudad un vehículo que ha sido creado para el día a día ha sido creado para transportarse dentro de la zona urbana en la ciudad es por eso que tiene ese pequeño motor y es por eso que tiene tan solo cinco cambios si tuviera otro tipo de motor si tuviera otra transmisión obviamente costaría mucho más no un vehículo con más transmisión con más cambios seis cambios en manual o ocho cambios en automático elevaría el precio del suzuki apv entonces se aumentaría más costo ya no sería un vehículo tan barato es por ello que acá se puede ver claramente que este vehículo ha sido concebido para la ciudad ha sido concebido para el día a día dentro de la zona urbana no tanto su transmisión no le permite ahorrar mucho combustible que digamos en la carretera pero aún así con todo esto es un vehículo económico algunas personas en la ciudad les suele dar 35 40 kilómetros por galón hay mucha diferencia con otros vehículos con motor más grande y más cambios con más cambios más velocidades en la transmisión como por ejemplo acá tenemos a a una toyota fortuna y van a ver ustedes como la fortuna a 3000 rpm puede llegar hasta 170 kilómetros por hora a 3000 rpm ahí estamos en 140 a 2800 rpm y sigue avanzando 170 a 2900 rpm 160 kilómetros por hora 3000 rpm 170 kilómetros a 3100 rpm así es que saquen sus conclusiones ustedes mismos aún así con esto que acabo de decir no quiero decir que sea un vehículo que consume demasiado eso ya depende de ustedes si lo quieren poner a gas natural a glp si lo trabajan en ciudad y lo trabajan en carretera todo el tiempo eso ya depende de ustedes de lo que quieran obtener y de cómo quieran manejar en donde quieran manejar y qué utilidad le van a dar a su vehículo le van a dar a su vehículo Gracias por ver el video.